Una nación que dice ser protectora. Sus voceros afirman ser patriotas, impulsores de libertad, de derechos. Hay un Obama que ayer hablaba de paz, de impulsar la paz como uno de los pilares de su política exterior, de promover la paz. Yo acepto ese llamado y nosotros nos sumamos a ese llamado de Obama. Pero hay otro Obama, ese es otro Obama, ese es el Obama de la guerra. De seguir utilizando la fuerza y la presencia de militares y de equipamiento y tecnología de guerra de Estados Unidos contra nuestros pueblos. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. En este mismo lugar huele a azufre todavía. No podemos aceptar que por estos asuntos sean tomados por un imperio, el Estados Unidos, y nos amenace a nuestro país. Y diga que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, porque Venezuela está haciendo justicia. No lo podemos aceptar. Mientras que todo un país sueña, vive, cree, evoluciona, sembramos unión, sembramos paz, sembramos vida. Hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Chávez vive, la patria sigue.